La Melisa, la bonita Sunshine and Jones, so much energy La Melisa, la carol Y yo cuando él viene y yo los cuido como hoy mes Porque la miró y ya está llorando Aquí en Bidyship Who lives on that apartment? Yo quiero regalar que te se tiene el cielo Que el que te lo hagan Yo te doy mi vida Y 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 yo te doy mi vida ¿Qué? Quizás necesitamos charcoa para el grado. ¿Quién? Sí, necesitamos charcoa para eso. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? El calor... ¡Mam, no escucha a mí! Sit on my lap. ¡Gracias!